Y volvió el chaval, ni pa' allá voy a mirar Con sentimiento, claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre juré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Que no me da amargura ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado a una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene curas? Despístete despacio cuando voy deprisa Despístete deprisa si de pasión voy Para equilibrar las ganas y las ansias Para destilar placer en abundancia Yo quiero que tu cuerpo sea mi universo Y el mío sea la nave que surque tu espacio Para llegar más de donde lo soñé Para descubrirte más de un punto G Quiero, quiero Para que nunca me olvides ser parte de tu linaje Quiero, quiero Estamparte en mis caricias como si fueran tatuajes Yo quiero, solo quiero Confundirme con tus poros en los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Feliz Anthony acaricia esa guitarra Con la misma pasión y ternura Con que lo haría el maestro Camilo Yo quiero que tu cuerpo sea mi universo Y el mío sea la nave que surque tu espacio Para llegar más de donde lo soñé Para descubrirte más de un punto G Quiero, quiero Para que nunca me olvides ser parte de tu linaje Quiero, quiero Estamparte en mis caricias como si fueran tatuajes Yo quiero, solo quiero Confundirme con tus poros en los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer 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 Maire Abraza a Xene Herederos de unicornios Desde cero Quiero, quiero Para que nunca me olvides ser parte de tu linaje Quiero, quiero Estamparte en mis caricias como si fueran tatuajes Yo quiero, solo quiero Confundirme con tus poros en los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Tu sabes que se la llame Sentimiento Solo quiero Desde cero La bachata Pero, ¿y qué es esto? Dije que tú no sabes Te hito Oye Tú no querías bachata Toma bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Tengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Él no te fabrica hielo Pero te compra nevera Con dinero en el bolsillo Consigue lo que tú quieras No te hace inteligente Pero paga universidad No te compra educación, pero si corbata y traje, pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas, pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo, con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta Tú no consigues ni gata O piensas que sin ni uno Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor José Luis Lallanes Ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio grandes de mi música Que voy para Paniagua Estudios Nada me entierran Pa' que me entierren muerto el día que me muera No te compra la salud Pero si la medicina No te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes No te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Te analice con cuidado Son muchos cura y pastores Lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Recuerden que por dinero Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor ¿Pensaste que estaba loco? ¿Pensaste que estaba loco? Chúpate tu loco mami Teito dice que la vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor si hay amor Hablen de mí Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Si tengo dinero y se lo regalo A todo mi cuero como quiere malo Si meto, si fumo, si rapo, si vuelo, si bailo, si gozo, si jalo Van a tener que mamarlo Vendrán que yo esté aquí arriba Ustedes no son los deliverés Hasta llevando mi vida Mi riqueza no la da quien Cuando me ven en el Mercedes Benz Tú quieres tumbarme y eso está bien Pero ya es muy tarde, me monté en el tren Traten traten que yo ando en los bultos Cero tigueraje de paloma oculto A ver, mano, Tokio, te ponemos el punto Levanta tus tragos, ven, brindemos juntos Como quiera hablan Como quiera dicen Como quiera hablan Como quiera dicen Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí Critiquenme Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen Esto es pa' que sufran los chismosos, los envidiosos, los habladores, los lleva vida Esto no es pa' que quieren Hablen Esto es pa' que pueden Hablen Me dicen que le baje la actitud Pero yo solo sé cómo le llego al atajor Le pica cómo es que brilla mi cruz Y yo desplazándome arriba de sus aguas de forma tranquila como hizo Jesús Hablen Que hablen Digan Sufran Lloren No me suman todas tus opiniones Venga a ti con frente a todos leones Que se puede morir Si mi nombre lo ponen en su boca Me tienen que oír Critiquen el final son todos mis copias Critiquenme 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 Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen Digan Hablen Digan Hablen Digan Hey Mami Joan Yeah Me encapó y cérdate Dímelo Natá Hey 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 Que volvió el chaval Ni payahua mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destrozan Una cruel herida que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan Que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Como evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura Ven Montilla Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me voy a encontrar conmigo Miguel Ángel Esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Como evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene cura Pero ¿y qué es esto? Dije que tú no sabes Teito Oye Tú no querías bachata Tomo bachata Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente me interpretara Tengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero pago universidad, no te compro educación Pero si corbata y traje, pero si corbata y traje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor No tiene ruedas ni alas, pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo con dinero ha de brillar Sin dinero en una fiesta, tú no consigues ni gata No piensas que sin mi uno se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor José Luis Lallanes, ven ayúdame con este saco de dinero Que me dio crean en mi música Que voy papá ni hago estudios No te compra la salud, pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina, él no te compra un amor Pero mujeres por viaje no te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje, pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta, me analice con cuidado Son muchos cura y pastores, lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal, lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Recuerden que por dinero, Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Pensaste que estaba loco Chúpate tu loco, mami Teito dice que la vida es muy buena Pero con dinero es más A ti pa' que llegue el baile con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Wow! ¡Oye! Pero cuando llego yo con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Wow! Nos miran en VIP cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina El camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven